¿Cómo está, alcalde? Cuéntenos cómo van las cosas. Bueno, pues, en principio bien, dentro de la normalidad de la situación. Evidentemente, en principio en el municipio no se registran incidencias destacables. Tanto los vecinos como los comercios y todo lo que rodea esto, pues la verdad que están respetando muy mucho las recomendaciones que se nos dan tanto de la administración más cercana, que es el ayuntamiento, como desde lo que nos indican los reales decretos que van sucediéndose a lo largo de todos estos días. Bien, bueno, pues la verdad que ha sido sin duda a muchísima gente, muchísimos comercios y muchísimas empresas que están teniéndonos la mano para ofrecer su ayuda, la ayuda posible para mitigar todas estas consecuencias. Y por otro lado, pues poniéndonos en coordinación, que creo que ha sido un ejemplo y hay que destacarlo, con el resto de instituciones de la isla, hablo de los ayuntamientos y hablo del cabildo, ¿no? Nos hemos unido todos para lanzar mensajes unísonos para investigar líneas de trabajo importantes con las que podamos trabajar para, sobre todo, insisto, pues mitigar las consecuencias de este virus. Bueno, me acompañan en la mesa la periodista Paola Delgado, el periodista Saúl García, que si tienen alguna pregunta que formularle, pues ya podemos ir charlando a lo largo de los próximos minutos. Pero una cuestión que hoy decía, porque es usted, su ayuntamiento copropietario, el consorcio del agua, y aunque esta avería concreta de hoy, que viene a empeorar bastante las cosas y la sensación de desasosiego a muchos vecinos del norte, no afecta a San Bartolomé, pero, claro, la empresa está diciendo que es cuestión del canal de gestión, que tiene que sacar las obras, no sé cuánto, no sé qué, y que así no se puede trabajar y que hasta mañana no van a tener agua, ¿no? El consorcio, usted es una octava parte del consorcio del agua, ¿es tal que así, alcalde? Bueno, la situación con el consorcio ya viene deteriorándose a pasos agigantados de unos años hacia aquí. La verdad que es lamentable, es lamentable ver cómo una empresa que ha visitado, está en nuestra isla, pues nos ofrece este tipo de dificultades, ¿no? Y ya habló de las dificultades que nos ofrece a los vecinos y vecinas que necesitamos este agua para nuestro periodo día a día, cuando veníamos a todo lo contrario, a solucionar todos los problemas en materia de pérdidas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo también cómo dificulta la labor que ya hemos denunciado en muchísimas ocasiones del principal sector, bueno, el sector primario, perdón, de esta isla, que son los delictores, hombres y mujeres, que, insisto, y he tenido la oportunidad de comentarlo con usted alguna vez, ¿no? Es lamentable cómo ves a altas horas de la noche cargando agua en sus vehículos para poder regar las cuatro o cinco tierras que tenga de cultivo, ¿no? Es la verdad que es lamentable. Desde a Martromé le hemos enviado cartas, le hemos pedido reuniones en el consorcio, y como bien dices, como propietario de este consorcio, como garante de la protección de que este contrato se cumpla, hemos solicitado en multitud de ocasiones que el camino sea, en este caso, estricto, que el consorcio sea estricto a la hora de, pues, incluso hasta de aplicar penalidades cuando tenga que hacerlo, es decir, bueno, de tomar medidas más drásticas si la situación continúa. De la inversión de todos esos millones que venían por la isla a San Martromé, como ya también he denunciado en muchas ocasiones, no ha llegado prácticamente nada. Nosotros seguimos con el mismo nivel de avería, nosotros seguimos con las dificultades que esto genera, insisto, a nuestros vecinos en el tema de cortes de agua, y queremos una solución inmediata, ¿no? Los equipos políticos, entiendo, del Cabildo y también del Ayuntamiento de San Martromé, que, en fin, que siempre y la finos están en ello, y esperemos encontrar una solución rápida, ¿no? Porque en este caso, insisto, los principales perjudicados son aquellos a nuestros vecinos y vecinas que necesitan de este agua y nuestros agricultores que también le vienen a las necesidades. Sí, señor Tejera, buenas tardes. Yo le quería preguntar también por la situación del aeropuerto, que también está en su municipio, está en San Bartolomé, y que en los últimos días, bueno, es el escenario, digamos, yo creo que de la única aglomeración de personas que hay en la isla, que calculaba, desde Turismo se calcula que todavía quedan unas 25.000 personas por salir, y los trabajadores se quejaban de que no se estaban respetando las distancias de seguridad o las medidas de seguridad, o que no tienen garantía. No sé si eso le ha llegado al ayuntamiento, y tampoco conozco el margen de maniobra que tiene el ayuntamiento, pero sí me gustaría hacer su opinión. El ayuntamiento de San Bartolomé y el aeropuerto, pues, tiene muy poco margen, pues, como ya que hemos explicado en muchas ocasiones, bueno, pues, nosotros la única competencia que tenemos es el servicio público que prestamos, que son los taxis. Por eso, muchas veces explico que la policía, pues, la verdad, dentro del aeropuerto, por lo menos en las carreteras del aeropuerto, pues, porque, bueno, pues, estamos regulando a través del convenio, pues, este, que el servicio se preste correctamente. Es la única competencia que tenemos. No obstante, si estamos enterados de la situación de dificultad que se está generando en el aeropuerto, hoy mismo, pues, había un plan de evacuación, vamos a llamarlo así, de, pues, muchos turistas que están en esta isla que regresan a sus lugares de origen y nos han pedido, en este caso, ayuda y así se la hemos prestado a ENA, ¿no? En fin, esperemos que esto se solucione cuanto antes y que tenemos que poner un poco de todo de nuestra parte. Los primeros, las compañías aéreas, por supuestísimo, tienen que garantizar la salida de estas personas de la isla con las mayores seguridad posibles. Y, claro, aquí, quien más preocupa, evidentemente, efectivamente son los turistas que están en esta isla, pero también, evidentemente, la cantidad de trabajadores, hombres y mujeres que están, bueno, pues, con la incertidumbre, ¿no? De, bueno, pues, si esto puede terminar también afectándoles a ellos, ¿no? Bueno, es al colectivo, al que más hay que atender, sin duda, y al que más hay que dotar de medios necesarios para que, pues, no se produzcan consecuencias de contagios, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que más nos preocupa. El margen que tenemos como ayuntamiento es poco, pero en todo aquello que podamos ayudar, insisto, como hemos hecho hoy, pues, ahí estaremos. El vicepresidente del Cabildo, Jacobo Medina, acaba de apuntar aquí mismo en Biosfera Televisión que una de las cuestiones que va a pedir, no sé si lo habrá hecho ya a los ayuntamientos, la Cámara de Comercio sí que lo hizo, es tratar de que se acelere el pago de facturas que puedan tener los ayuntamientos, pues, de pequeñas empresas o de grandes empresas, de autónomos, etcétera, de tal manera de tratar de inyectar algo de economía una isla que ha sufrido un parón prácticamente en seco. El Ayuntamiento de San Bartolomé está entre los mejores pagadores, digamos, estadísticamente, en el que menos plazo de tiempo paga, pero ¿están ustedes activos, están preparados para dar respuesta a esta situación que acaba de apuntar el vicepresidente del Cabildo, alcalde? Bueno, aquí hay dos situaciones importantes. En este nuevo panorama que se está gestionando a base de decretos, con la complicación que tiene esto a la hora de ordenar y gestionar las instituciones públicas, ¿de acuerdo? Por un lado está la cuestión, vamos a llamarla así, de sanidad, salud pública, que es la cuestión que más nos preocupa, es la cuestión de los contagios, es la cuestión de reducir esa curva de la que tanto se habla y de garantizar, en primer lugar, pues bueno, poner sobre la mesa todas las herramientas posibles para que las familias que a peor lo están pasando puedan, bueno, pues, aliviar su situación. Hablamos sin duda de facilitar a través de Merlán y Protección Civil la compra para aquellas personas que no pueden salir de su vivienda. Hablamos también, en este caso, de garantizar a través de bonos, ¿no?, que ya está aplicando el Ayuntamiento con una cadena de supermercados para aquellas personas que, bueno, tengan dificultades en temas de emergencia social y otras muchas medidas. Y por el otro lado, está evidentemente lo que usted plantea. Está el hecho de comenzar a trabajar para minimizar las causas o las consecuencias, mejor dicho, de todo este fenómeno que no sabemos cuáles van a ser. En este sentido, evidentemente, una de las primeras cuestiones que hicimos dentro de nuestra línea, como bien usted explicaba, de trabajo que venimos trabajando ya desde hace muchos años, es la de continuar reforzando el sistema al área de tesorería e intervención para que los pagos a los proveedores se hagan rápido. En este sentido, creo que vamos por el buen camino. Además, quiero felicitar a los trabajadores, a las trabajadoras, que son, al final, aquellos que en una situación de excepcionalidad como esta arriman el hombro y se ponen a trabajar para aliviar la situación de todos estos proveedores. Pero sí quisiese decirle algo, es decir, aquí hay muchas medidas que se pueden aplicar. Y hay una en la que estamos trabajando, importantísima, que, bueno, pues, pondremos en común con el resto de ayuntamientos y con el cabildo, por supuesto. Y son aquellas en las que nosotros, desde las instituciones públicas más cercanas, desde los ayuntamientos, desde el municipalismo, podemos ayudar. Y, en este sentido, hablo de que si el Estado nos dejase utilizar el remanente, ¿de acuerdo? El remanente que tenemos en los ayuntamientos, que no ha podido ser utilizado hasta el momento por esa ley del Partido Popular que aplicó en su momento. Si pudiésemos utilizar este remanente, podríamos garantizar ayudas importantes a los distintos comercios, al pequeño y mediano comercio, que es a quien hay que dar a la mano ahora mismo. A todos, evidentemente, pero fundamentalmente, aquel autónomo, aquel hombre, aquella mujer que ha decidido emprender una actividad comercial y que ahora se ve envuelto en una situación de incertidumbre como esta. ¿Qué medidas se pueden tomar inmediatamente? Bueno, hablamos, por ejemplo, de eliminar la tasa de basura o de subvencionarla, porque las tasas no se pueden bonificar. Subvencionar es dar una ayuda por el periodo en el que ha estado cerrado y no ha generado basura. Podemos también trabajar con otras muchísimas ayudas que, por ejemplo, los más de 750 empresarios grandes y pequeños que tiene este municipio se podrían ver más aliviados. En eso estamos, insisto, aplicando y trabajando en las dos medidas. Primero, y fundamental, en las medidas de paliar la situación sanitaria y, por otro lado, en la de comenzar a aplicar un plan de choque que, junto con lo que ha anunciado el Estado y lo que pueda colaborar la comunidad autónoma y el camino puedan aliviar esta situación. José Alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos en contacto estos días. Mucho ánimo para toda la gente del municipio de San Bartolomé. Muchas gracias. Quiero, Jaime, antes, si me permite, por favor, agradecer, sin duda, poner sobre la mesa dos cuestiones. Primero, la solidaridad entre todos aquellos, insisto, comercios, restaurantes, personas que me han llamado, que nos han llamado y que se han puesto a nuestra disposición es verdaderamente asombroso. Estamos rodeados de buena gente, sin duda. Y, por otro lado, quiero poner sobre la mesa en valor, quiero poner la labor de aquellos servicios municipales que se han puesto, sin duda, al servicio de este ayuntamiento y cuando le hemos dicho a la policía oiga, usted es el servicio esencial, tiene que quedarse, no han puesto ni un pero. Cuando se lo hemos dicho a las chicas de atención domiciliaria, no han puesto ni un pero. Cuando se lo hemos dicho a las chicas de servicios sociales, no han puesto ni dicho un pero. Y cuando se lo hemos dicho a los chicos de servicios públicos de la basura, de verdad, no han dicho absolutamente nada. Se han puesto todos a trabajar y en eso estamos, ¿de acuerdo? Hay que poner en valor a estos grandes profesionales que tenemos en la administración pública porque muchas veces están ahí detrás y no se ven. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.